Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Les comento, hoy es 16 de marzo, son 10 y 35 del 2020, 16. El 17 de marzo, martes, el gobierno ecuatoriano dijo que ya no podemos salir a la calle, estamos oficialmente en cuarentena por el tema del coronavirus y nada más podemos salir para ir a supermercados, centros hospitalarios o ir a comprar medicinas. Entonces, queremos aprovechar que hoy es el último día que tenemos libre, deberíamos estar guardados en la casa, lo sabemos, pero que tenemos como libre tránsito para poder comprar algunas cosas que nos hacen falta para estar preparados para la cuarentena. Necesitamos comprar algunas medicinas, necesitamos comprar agua potable porque nuestro bidón de agua se agotó y no lo hemos conseguido desde el sábado. Si no encontramos los bidones vamos a tener que comprar como esas botellitas, ojalá encontremos en los supermercados. Entonces, queremos aprovechar que vamos a salir y queremos mostrarle, ver cómo está el ambiente en la calle, si hay gente, no hay gente, si hay transporte público, cómo se encuentran los supermercados. En este momento no quiero ser ni amarillista, ni crónica roja, ni nada de esto, no vamos a morir todos, no, simplemente quiero ver cómo está el mood en la calle, cómo está la situación. Tengo entendido que hay ciertas personas que igual van a tener que salir a su casa a partir de mañana a trabajar porque son trabajos de primera necesidad, distribución de alimentos y todo. En ningún momento se ha dicho que va a haber como parón de alimentos, entonces hay gente que sí se volvió un poquito loca con el tema de comprar comida además, pero en ningún momento es como que va a haber un desabastecimiento hasta el momento. Entonces, vamos a salir a hacer esas cosas. Yo quería salir con mascarillas por prevención y tal, pero el problema es que tenemos dos mascarillas y las dos son bien grandes. Esta de acá es una gigantesca, que realmente la utilizamos cuando hacemos este tipo de cosas de madera. Esto lleva un tiner, un tinte que huele fuertísimo y utilizamos esto para como que no respirar esos químicos directamente. Y esto también tenemos que en el momento de la locura esto fue lo único que encontramos. O sea, nunca encontramos las otras mascarillas N90, N95, que son las que funcionan para este tema. Así que bueno, usaremos esta porque si salgo con esta siento que me van a hacer memes. Aunque me combina. Ah, por cierto, tengo una bella botera acá en la sala que me está volviendo loque. Vamos a estar aquí dos semanas encerradas escuchando ese sonido maravilloso. Pero bueno, vamos a ir. Creo que voy a irme con el teléfono para no sacar la cámara. No sé, es como que a mí no me gusta sacar mucho la cámara a la calle y siento que tal vez me puedan reclamar o algo de que no puedo grabar. De hecho, la primera vez que hubo este tema del coronavirus, se dio el primer caso acá e intenté grabar en una farmacia que no había vitamina C. Y un señor enseguida con el teléfono y todo se me acercó y me dijo, no puedes grabar el anaquel. No quiero problemas amigos, entonces vamos a ver qué tal. Nos vemos ahora. Ya la rompiste, qué bestia eres. Así tu sueño en realidad es ser de orbeida y con la barra de Star Wars. El primer paso que era el agua ya está, la encontramos. Solo que no es la marca que queríamos. No grabé, pero todos los empleados tenían mascarillas. Pero sí están abiertas las tienditas que están por acá cerca. Es un poco difícil no tocarse la cara, sobre todo cuando tienes tanto calor y te quieres secar el sudor. Y no puedes porque no te puedes tocar. No hay carritos. No hay carritos y vamos a ver entrar a la parte de la comida, a ver qué tal está. Pero por ahora se ven normales. O sea, como si fuera un domingo donde todo el mundo hace compras. Papel higiénico hay. La gente de eso no se va a morir. Producción y no se hacen las cosas importantes. Las tortas. Las personas que vemos más comprando son personas mayores y esos son los que casi todos tienen mascarillas. Los jóvenes están como que nada que ver. Vemos que a la gente le preocupa quedarse sin salsa de tomate. Para desinfectarte desde adentro, ¿tú qué opinas? Silve, silve. Caña manavita lo que tienes que comprar. Esta vaina. El supermercado, como pueden ver, estaba todo abastecido. No es como que faltaba nada. Estaban reponiendo a cada rato. Y los chicos siempre tenían alcohol gel. Si tú les querías, le pedías que desinfectaban las manos. Pero sí se ve que la mayoría de las personas que están haciendo las compras son personas adultas que deberían estar desinfectando. Pero bueno. Gracias. Gracias. En la entrada nos dieron alcohol gel y también no hay carritos. Así que veamos cómo está la situación en este supermercado. Hay todo tipo de jabones y el bendito papel toalé, que yo no entendía porque todo el mundo se estaba peleando por el papel toalé, pero sigue habiendo, no se acaba. La parte de carnes. En comparación con el super maxi, esta está más vacía. Pero también el comisariato, la sección de carnes es más pequeña. Esta de acá es más grande, por eso se ve más vacía. Este super maxi se ve que está más vacío de gente y tiene ciertas cosas, pero en verduras y carnes está medio bajo. Tal vez no han respuesto todavía porque están empezando. Ellos abren un poquito más tarde, creo, que el comisario. Nos compramos este antibacterial que es para limpiar las superficies, que si ponemos de las llaves y todas estas cosas, que costa dos dólares, pero tiene cloro. Si quieren desinfectar lugares que sí, de ropa y estos, les recomiendo este, que no tiene cloro. Aquí las personas que están comprando casi no tienen mascarillas como el comisariato, que había más gente como con mascarilla. Bueno, ya son las 12 y 20 del mediodía, acabamos de llegar ya a la calle, les quería comentar pues todo el tema que se vive en las calles en este momento. Les quería comentar, la situación que se vive en la calle nosotros la percibimos muy normal. Sí hay un poco menos de afluencia de gente, pero hay. No sé si es porque es mediodía, en la mañana todavía, tal vez en la tarde pues la gente que esté en la calle comprando las últimas cosas que pueda comprar. Me imagino que después de que salga de sus trabajos debe haber más. En los supermercados se veía que estaban reponiendo, o sea, la mercancía seguía y seguía llegando. O sea, este video o la finalidad de este video era tranquilizar a muchas personas de que los productos no se van a acabar. Porque van a seguir generando, o sea, van a seguir reponiendo y reponiendo. No es lo mismo que haber, no sé, que hubo un apocalipsis zombie, no sé, una bomba, cualquier cosa que ojalá nunca llegue a pasar, que pues no sé, dañe carreteras, que no pueda seguir trayendo de las empresas llenar los supermercados. O sea, simplemente van a seguir reponiendo. Los supermercados no van a dejar de trabajar, las farmacias no van a dejar de trabajar, los servicios básicos y lo que viene siendo servicios públicos de salud tampoco van a dejar de trabajar. Entonces, no se me friquen comprando media comisariato, medio super maxi, porque va a seguir habiendo comida y tenemos que dejar para los demás. Tenemos que ser responsables y saber de que tu vecino también tiene que comer, oye. Pero bueno, en los supermercados también nos dimos cuenta, por lo menos en el comisariato, no te estaban dando alcohol en gel al entrar. Pero si tenían los cajeros y si tú solicitabas que te dieran un poquito de alcohol en gel, te lo daban. Estaban, como les estaba comentando, llenando otra vez los anaqueles. Y notamos que había muchísimas, pero muchísimas personas mayores. Eran las que más estaban comprando en el supermercado. Unas con mascarilla, unos con guantes, unos sin ningún tipo de protección. Y esto me preocupa porque realmente este virus, el coronavirus, afecta más que todas las personas adultas, mayores. Y no deberían haber estado en la calle. Deberían haber mandado, no sé, a sus nietos o a otras personas a que compraran por ellos. Porque sí es peligroso, sí. O sea, sí me preocupó porque me imagino a mi abuela en esa situación y no quisiera que estuviera en la calle. En la calle igual. Hay mucha gente que estaba sin mascarilla. Yo pues estuve sin mascarilla porque vieron que se rompió. Pero bueno, mascarillas no he encontrado de las clínicas. No he encontrado. Pregunté en las farmacias que fui a comprar unos shots de jengibre y no vi. No han llegado hasta el momento. Entonces bueno, igual como vamos a mantenernos dentro de casa creo que no va a ser necesario. Pero compré estos shots de jengibre. Que ojo, no hay medicina que te libere del corazón. No existe todavía la cura. Cualquier remedio casero que tú veas por internet es una vil mentira. No funciona. Pero hay muchas cosas que puedes tomar y consumir por si te da aguantar el trancazo. Como que tener un sistema inmunológico fuerte para poder superar la enfermedad, el virus, sin estar en estado crítico. Una de esas cosas que leí en internet es el jengibre. Yo soy súper reacia a las vitaminas, a las medicinas. No me gusta, me fastidia tener que estar tomando vitamina C. Detesto la vitamina C, así sea. Las de pastillas chupables, la esfervescente. O sea, es una cosa, una... Prefiero tomarme una pastilla ya antes de que saborear el sabor de la vitamina C. Es que no sé, es una cosa que no me gusta. Pero bueno, compramos estos shots de jengibre para el sistema inmunológico. Siempre han dicho que son súper buenas cuando te da gripe o cualquier cosa. Así que vamos a probar qué tal, ¿compré uno para mí o no para producción? Porque él le dice, no, compré uno para ti, nada más. Y yo no, papá. No, usted también se va a tomar su shot. A ver. Dale, dale, plomo. Saborearlo, sí, saborearlo. Dale otro poquito. Toma, a ver. Jesucristo. Llévame. Si es así, llévame, Jesucristo. Uf, qué potente es. Este es así como te quemas a la ronda y que... Ahora que noto, parecería que es para publicidad el shot, pero no me están pagando por esto. Si no quieres patrocinar, probablemente déjalo abajo, porque ya que no estaremos trabajando, vamos a perder el bolas muy pronto. Pues como ustedes saben, nosotros trabajamos en la parte de fotografía de eventos y de corporativos. Y, bueno, básicamente nuestro trabajo está suspendido hasta nuevo aviso. Fue una de las primeras medidas que se tomaron de que se cancelaban eventos masivos, se cancelaban eventos más de 30 personas. Nosotros trabajamos hasta este sábado, fue 14 de marzo, tuvimos nuestro último trabajo de matines, tuvimos un infantil. Y a partir de ahora, pues, estas dos semanas que va a ser de cuarentena y lo que venga, si se soluciona, estamos como en una incertidumbre. Vamos igual a estar en la casa adelantando nuestro trabajo para no tener acumulado y poder entregar fácilmente. Pero obviamente, pues, nuestras manos en este momento están un poquito atadas porque estamos sin trabajar. Este era un temor que muchas personas tenían, muchas personas que son freelancers, que se dedican a eventos, no solo con fotografía, decoradores. O sea, hay un montón de rubros, catering, todo, o sea, floristas que quedan obviamente atados y no solo personas que se dediquen a eventos. Hay muchos rubros que ahorita, como todo el país va a estar paralizado, el mundo está paralizado, pues la economía se va a ver afectada. Y esto era algo que nos preocupaba mucho y nos sigue preocupando a largo plazo. Pero bueno, se han tomado medidas de que el tema de la luz, el agua, impuestos, van, no te valoran. O sea, no es que no te lo van a cobrar, sí te lo van a cobrar. Solo que si no has podido pagar porque obviamente estás en tu casa y no puedes salir a pagar o simplemente pues no estás generando ingresos en el momento, vas a poderlo pagar luego de que pase toda esta situación. Al igual que créditos bancarios y todos los van a diferir como a seis meses o les van a dar un plazo de seis meses para pagar. A nosotros nos preocupa, pues obviamente tenemos nuestro colchón, tenemos para comida, tenemos comida en la alacena, pero igual... Hay que pagar cosas, el aliento y muchas cosas. Entonces vamos a ver cómo va a pasar estos días en general. De verdad yo espero con todo el corazón que podamos detener esta pandemia, no solo en Ecuador, en todas partes del mundo. Yo tengo mucha familia en España, tengo familia que vive en Portugal, que están en cuarentena y están en un lugar bastante crítico. Italia está súper crítico en este momento, pues Venezuela me preocupa muchísimo obviamente porque el sistema de salud es técnicamente inexistente en ese país. Y está mucha de mi familia ahí y obviamente pues me preocupa bastante. Tómenselo en serio. Esto no es una joda, esto no es... Ay, vacaciones, me voy a Salinas, me voy a la playa. O sea, no, esta vaina es para quedarte en tu casa y que tú no contagias a otra persona. Porque las personas que van a la playa y no se lo toman en serio son personas jóvenes que obviamente pues el virus no te va a hacer nada. O en teoría no te puede hacer nada porque si tienes un sistema inmunológico débil pues te puede afectar. Pero vas y puedes contagiar a adultos mayores, a personas que tengan el sistema inmunológico débil. Y por una persona infectada puede llegar hasta infectar hasta tres personas o más, depende de qué tanto socialice. O sea, en mi casa están petadas las entradas y las salidas. O sea, aquí nadie entra, nadie sale. Mis amigos, I love you, te quiero mucho, videollamada contigo. Obviamente pues va a tocar así un par de semanas. Quién sabe si esto se extienda más. Si no, no los tomamos en serio en este momento. Esto puede extenderse mucho más. Y eso es lo que no queremos. Y si nos ponemos a esperar a que llegue una cura milagrosa del Espíritu Santo, pues tal vez sí va a llegar, pero no pronto. Y si seguimos tomándonos esto no en serio y seguimos haciendo las cosas que hacemos, nos vamos a ir a la ver... Y bueno, nada chicos, este ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya informado. Por favor, cuídense muchísimo. No me queda más nada que decirles que eso, que respeten la cuarentena, que no estén inventando huevadas por ahí, que salgan solo a lo estrictamente necesario. También me gustaría saber acá abajo en los comentarios en qué parte del mundo te encuentras tú. Cómo se está viviendo la situación del virus en tu país, en tu ciudad. Sé que tengo muchos seguidores que están fuera del Ecuador, que están en Madrid, en España, en Estados Unidos, en Italia. Me gustaría saber cómo están. Espero que estén muy bien. Estamos en contacto. Espero pronto estar subiendo videos. Tengo varios videos, vlogs y videos subidos, o sea, editados más o menos al canal que voy a estar subiendo para que no se aburran también, para tener algo que hacer y estar interactuando para no aburrirnos y estar ahí... Ya que voy a estar obligatoriamente cerrada en mi casa. Así que bueno, nada. Yo les mando un beso enorme. Espero que estén bien. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Dale un like si te gustó. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Chao. ¿Quieres que me lo tome en cámara? Abustador. Vamos a leer. Te veía que te lo tomas, porque capaz que no te lo tomas. Ay, estúpido. ¿Quién la otra vez me agarró la mano porque le iba a echar alcohol en una herida? No, ya me hago exigenada. Por favor, alcohol no. Maripum. Ay, sí, mira. Se le ven las tripas, se le ven las tripas. Ah, pero a mí me pasa algo. Y este casi que mentió. Y yo late, échate, que esa vaina arde. No joda. Pero él, ay, no, échame agua exigenada y soplalo. ¿Veis a echarle una santa manichurita? Sí, sí, sí. Este es una cortina de humo para él no contarle sus cosas.